Partido de semifinales, Petrolero, Patagonia, séptima división. Tiro libre para Patagonia que va a caer en el área de Petrolero. Allí viene la ejecución alta, el segundo palo, la pelota no se alcanza a ir. Pedro quedó muy lejos, sale Petro. Recuperaron los chicos de Patagonia. Recordamos partido de séptima división, Petrolero, Patagonia, semifinales de la Copa Neuquén. Salida por izquierda de Petrolero. Petrolero que intenta asociarse en el juego. La apertura por derecha, la pelota que se va larga. Igualan 0 a 0, se está jugando el primer tiempo en el estadio 30 de septiembre.